Bienvenidos a lo simple no vale, Nacho, Shasha, Martín, ¿qué tal estáis? Muy bien, muchas noches. Bueno, no se puede tener mejor elenco de profesionales como vosotros, o sea, muchísimas gracias como siempre os digo. A ustedes. Ay, de qué. Vamos a empezar, lamentablemente, como siempre decimos, que ojalá pudiéramos hablar de otras noticias, que es el ataque indiscriminado a Kharkiv, al supermercado. Y Shasha, quería empezar abriendo por ti con ello, porque lamentablemente otra vez Rusia, en vez de atacar objetivos militares, pues otra vez a la población. ¿Qué te parece un poco este ataque? Bueno, buenas noches a todos. A ver, Alberto, no es que en vez de atacar objetivos militares, no pueden haber objetivos militares para atacar en Ucrania. Es muy correcto decir esto. No es que si atacan objetivos militares, entonces es como justificado. No, tampoco. Pero en cualquier caso, Rusia ya ha demostrado varias veces, y lo sigue demostrando cada día, que lo que ataca son objetivos muy civiles, muy pacíficos, entre guarderías, tiendas, cafeterías, supermercados, tiendas de libros, cualquier cosa, que es un sitio donde hay gente absolutamente pacífica, donde hay civiles, donde nunca hay militares, y no hay ni de cerca nada parecido a un objetivo militar. Es otro ataque de muchos que ahora están ocurriendo en Kharkiv. La zona está en general, está bajo presión ahora mismo, hay muchos, se producen muchas evacuaciones, mucha gente no se quiere ir, y les está Ucrania sacando con fuerza, porque realmente ahora es muy peligroso estar ahí. Y es importante comentar que el ataque al supermercado, tampoco es supermercado, esto se llama hipermercado, es un sitio donde hay absolutamente de todo, o sea, entre plantas, muebles, vajilla, jardinería, supermercado, es un sitio enorme que se llama Epicentro, yo lo traduzco, es Epicenter, es una red enorme en toda Ucrania, yo tengo mi amiga, una de mis mejores amigas que trabaja en un sitio así en Kiev, ese espacio es enorme, es enorme. La cantidad de gente que hay ahí es brutal, entre trabajadores, entre la gente de logística, entre la gente que viene a comprar, la gente que trabaja ahí, que digamos que es oficina, que es la gente que mantiene todo esto. La cantidad de gente es brutal, el ataque no es un error, o sea, ha sido ataque precisamente para atacar este sitio, donde en cualquier momento, en cualquier momento de día y de semana, hay un montón de gente. Y bueno, no nos sorprende ya esto, no es la primera vez ni la última, lo mismo ha ocurrido unos días antes en una imprenta, que también han destruido un montón de libros ucranianos, que recién hechos, los que se preparaban para el futuro congreso de libros que se está organizando cada año en Ucrania, en Kiev, que se llamaba Arsenal de Libros, otra vez es precisamente ataque a lo que es puramente ucraniano, a los libros, a la cultura. Ahora, ¿qué nos va a sorprender? No, que es otra vez un acto de terrorismo, que ya lo han confirmado, ya lo han dicho muchos países y muchos líderes internacionales, sí, que es algo nuevo, tampoco. ¿Que hay algún tipo de justificación? No, como nunca hay. Entonces, es otro ataque y lamentablemente en Epicentro ya son, creo que son ahora mismo 16 personas muertas y 24 todavía no se sabe nada de ellos. Y ahora mismo, mi amiga me ha contado que vienen a los familiares de la gente que está desaparecida para dejar las muestras de ADN para que les vayan buscando. Entonces, seguramente la cantidad de muertos será mucho más elevada mañana, pasado mañana, pero de momento no sabemos el número exacto. Martín. Bueno, es el crimen de guerra diario. No es una casualidad, no es un error. Por ejemplo, admito que en todas las guerras, por una cuestión estadística, cualquier ejército, el más sofisticado, incluso el más esforzado, va, se producen errores. Pero esto no es un error, ni este ni ninguno. Es el crimen de guerra diario de una campaña premeditada. Rusia forma parte de la estrategia, es parte integral y yo diría no solo parte integral de la campaña de terror y, por lo tanto, terrorista que ejecuta Rusia, sino que es una parte sustancial, no es una sola parte. Es que lo que trata, y si pensamos un poco en la secuencia de los dos últimos dos años, se producen de manera reiterada, sistemática, pero además se engancha muy bien con esta teoría que tiene Rusia de, primero, negar la existencia de Ucrania. Si os fijáis, uno de los grandes esfuerzos que hace la propaganda rusa, desde Putin al último vocero de Rusia, es negar la existencia de Ucrania. Y la consecuencia de negar el concepto, los ucranianos no tienen una lengua propia, no tienen un país propio, son, como dicen ellos, pequeños rusos o rusos desviados, nuestros rusitos de este lado, al final hay que borrarlos del mapa. Y la manera más fácil de borrarlos del mapa es o matarlos o obligarles a huir de su propio país. Y este tipo de medidas o de bombardeos sistemáticos lo que busca es que los civiles, al final la gente, por un espíritu de conservación que es lógico y humano, terminen huyendo de sus casas, de sus ciudades y, por lo tanto, regalándoselo a Rusia. Es decir, es una campaña premeditada cuyo objetivo, además, es el vaciamiento de Ucrania para poder, digamos, ejecutar su política. Es una auténtica campaña de genocidio. Lo que pasa es que vemos cada una de esas fracciones, cada bombardeo. Hay que pensar que la guerra en Kharkiv, yo lo recuerdo perfectamente, creo que fue el 27 de febrero, bombardearon con GRAT y con munición de racimo, el clúster, sobre el centro de Kharkiv. Es decir, eso es un crimen de guerra. Y lo ejecutaron el segundo día de guerra. Bombardearon con submuniciones una zona urbana. Eso está tipificado como crimen de guerra. El 27 de febrero de 2022. Y ayer lanzaron dos misiles que no pueden errar sobre un centro comercial un sábado, que es cuando más afluencia va a tener. Y además, esta es la segunda derivada, rápidamente sacaron una serie de múltiples explicaciones para el hecho. Llegaron a decir fuentes oficiales y, por supuesto, toda, digamos, la batería de voceros y propagandistas, que Ucrania era culpa de la guerra electrónica ucraniana, que habían desviado los dos misiles. Luego, como eso obviamente no cuadra, dijeron que es que había armamento y munición ucraniana dentro del centro comercial. Bueno, hemos visto las cámaras. A ver, que es que uno de los misiles explota en la zona de sanitarios. Yo, salvo que los rusos tengan algún tipo de obsesión con los inodoros, los retretes y los lavabos, no creo que eso se pueda considerar un arma de la OTAN, un lavabo. Es decir, es una campaña premeditada, sistemática y que cumple una función, que es lo que no pueden ganar de forma, digamos, militar, tratan de ganarlo expulsando a los ciudadanos, acabando con ellos o produciendo tal campaña de terror que los propios ciudadanos ucranianos abandonen su país. En definitiva, un crimen legal. Sí, nos recuerda el bombardeo a la estación de Kramatorsk cuando estaban luchando los civiles. Recién buscaba otro hecho en donde quedara claro que lanzan los misiles donde saben que hay mucha gente en grosa durante un funeral, 51 muertos, 52 muertos. Queda claro que acá hay como un diálogo a varios niveles. En primer lugar, Putin mandó decir que él está dispuesto a conversar sobre la guerra, solo si se le concede, esto lo deslizaron atrás de Reuters, también Bloomberg se hizo eco, si le dejaban que retuviera el territorio que había conquistado o que había invadido hasta ahora. Esa era la condición que dejaba abierta para un acuerdo de paz. Todo en vista que el 15 y el 16 de junio están las conversaciones de Suiza, en donde se van a juntar Ucrania y sus aliados para ver cómo se procede políticamente. Algunos le llaman conversaciones de paz, que es otro giro de la propaganda. No son conversaciones de paz, sino que están viendo cuáles son las salidas a la guerra. O cómo van a ser con Rusia, qué es lo que van a ser con Rusia en el aspecto más amplio. Para eso se reúnen en Suiza. Y me da la impresión que Putin dijo estas son mis condiciones y como Zelensky dijo necesitamos atacar a Rusia, ni siquiera le contestó esta vez a Putin. Porque otras veces le dijo sí, está bien, paz, pero una vez que se vayan de Ucrania y paguen lo que tienen que pagar y ustedes se entreguen. Esta vez ni siquiera le contestó, sino que le pidió a los aliados que le autoricen a usar el armamento que le entregan en el territorio ruso para atacar esos santuarios que creó Occidente en territorio ruso por el impedimento de atacar con las armas occidentales esas zonas de concentración de Rusia en territorio ruso para no afectar aún más la relación con Rusia como si eso fuese posible. Y cierro con esto. Me da la impresión que cada vez que Zelensky dice voy a seguir peleando, vamos a seguir peleando, Putin lanza un nuevo ataque en sitios donde hay mucha población civil para causar el mayor daño posible y en el caso específico de Kharkov me da la impresión también que están jugando con la memoria de Mariupol y están diciendo si Ucrania no se rinde, si insisten en resistir vamos a reducir a cenizas a Kharkov como le hicimos con Mariupol. Me parece que hay como un diálogo a dos niveles, ¿no? Y más allá del diálogo de las armas en el frente me parece que también hay un poco de ese mensaje político que es absolutamente perverso pero que de a poco está siendo mella en la opinión pública mundial y preguntándose esta combinación de bueno, siéntete de armas pero no te dejes usarlas de la manera que se tienen que usar y al mismo tiempo siguen masacrando a la población ucraniana ¿a dónde conduce todo esto? Eso es lo que están logrando instalar. Es la pregunta es la duda porque a veces no es que quieren instalar a veces en el mensaje de la propaganda no se instala una idea necesariamente sino que alcanza con instalar una duda y me parece que esa es la estrategia de propaganda en este momento del premio. Secha, ¿quieres decir algo al respecto de lo que están diciendo ellos? Sí, es muy importante ahora el tema de la cumbre de paz que se va a celebrar en Suiza lo que mencionó Nacho aparte de esto estamos muy pendientes también de G7 y de summit de OTAN que también vienen en estas semanas pero sobre todo la cumbre de paz en Suiza porque fue la idea de Ucrania y el plan que se va a hablar ahí este es también el plan de paz ucraniano es el plan de Zelensky de paz de momento de 160 países si no me equivoco 70 y pico han dicho que iban a venir lo que pasa es que Rusia no está invitada Estados Unidos aún no han confirmado si van a venir o no aunque Biden el día 15 de junio estará en Italia y más cerca imposible pero aún ha dicho que no iba a venir porque tiene su plan de su campaña preelectoral y tal y China ha dicho que si no se invita a Rusia tampoco van a venir y Brasil también juntos con China ya ofrecen otra iniciativa parecida pero por otro lado donde sí que van a invitar a Rusia porque sin Rusia dicen ellos no se puede hablar de la situación que desde el punto de vista ucraniano es la opinión muy errónea porque se pone en la misma línea el agresor y la víctima entonces desde el punto de vista ucraniano Rusia no puede ser invitada pero es lo que comentó sería como si en la conferencia de Teherán hubiesen invitado a Hitler y a Mussolini y a Hiroshima estaba pensando exactamente en esa idea yo estaba justo coincido claro o si a mí me han violado y luego me invitan a conversar con mi violador delante de todos y encontrar algunos puntos de paz pero claro no es exactamente correcto que yo como violada me voy a sentar con mi violador pero bueno pero es lo que comentó Nacho que Rusia como Rusia no está invitada ahora mismo lo que vemos que hace Putin es está haciendo un viaje largo entre sus aliados digamos estaba en Bielorrusia ahora está planeando su visita a Corea del Norte obviamente está todo el rato en contacto con China porque también sí que es verdad que Putin está amenazando que lo que ocurrió en Mariupol os podemos organizar lo mismo en Kharkiv pero también tenemos que entender que Putin entiende muy bien que sólo él sin ayuda de todos sus aliados él sólo no puede hacer esto por eso ahora está haciendo esta ruta mientras se está organizando el Summit de Paz en Suiza él por otro lado está haciendo su viaje en Bielorrusia Corea del Norte y tal sí que él también por su lado tiene su plan la diferencia es que su plan no es plan de paz su plan es plan de que Ucrania se tiene que rendir dejando todos los territorios y como sabemos este es exactamente el plan que Ucrania no va a aceptar y también Ucrania por tener historia tan larga con Rusia es uno de los países que menos confía en cualquier tipo de negociación con Rusia entendemos muy bien que cualquier tipo de acuerdo que en teoría se puede acordar con Rusia no vale nada esto nuestra historia ya nos ha enseñado muchísimas veces Ucrania tiene esta por desgracia experiencia muy negativa en negociar cualquier cosa con Rusia entonces para Ucrania ni el plan de Putin es válido ni invitar a Putin a Suiza es una opción no le vamos a invitar a Suiza también al ser muy neutral sí que ha comentado que claro se debería invitar a Rusia pero como solo dan la plataforma pero la organización es ucraniana Ucrania ha confirmado que no van a invitar pero es muy importante al final lo que va a suceder en este en este examen de paz y es muy importante al final ver si vendrá China y Estados Unidos de momento sabemos que estos dos países no van a venir si no vienen yo personalmente y muchos expertos ucranianos dudan mucho que algo positivo o algo útil puede salir de este evento que yo sinceramente espero que se estén equivocando pero de momento no sabemos que puede salir si los aliados digamos si Estados Unidos no se presentan o si se presentan pero mandarán algún tipo de político que digamos porque sabemos también que Kamala Harris no va a venir y Biden tampoco entonces es una esto lo tenemos pendiente y digamos estamos estamos esperando a ver a ver qué pasa pero sí Putin por su lado ofrece sus opciones de plan pero no es un plan esto no es una negociación negociaciones dos países dos lados se sientan y elaboran algo esto es amenaza total que si no vais a rendiros vamos a organizar Mariupol 2.0 pero no es el plan de paz Martín bueno mira precisamente tomando un poco este punto que dejaba es que hoy se cumplen 10 años de la el comienzo de la batalla del aeropuerto de Donetsk en mayo de 2014 porque cuando hablan del plan de paz de Putin el plan de paz de Putin lo hemos visto en el 2014 lo hemos visto en Minsk 1 Minsk 2 hemos visto los resultados en Antártida no sé dónde hay muchos sitios donde había paz el tema es que la credibilidad que tiene cualquier plan de Putin consolidando sus ganancias lo conocemos de sobra quiere decir no hay un plan de paz que soporte 10 minutos de realidad con Putin si a Putin se le concede todo lo que había conquistado hasta un minuto antes de la firma lo digo porque no es nada nuevo esta guerra no empezó el 22 de febrero y entonces de repente cuando a Putin le va mal en el campo de batalla y después de estar ocho meses la última secuencia digamos de ataques y ataques y ataques nota la debilidad y entonces dice bueno vamos a negociar pero todo lo que yo he ocupado hasta ayer por la mañana eso ya es sin negociar entonces que estamos negociando pero es que además es el mismo esquema que ha aplicado en los últimos 10 años lo que él conquista ya no se somete a negociación fijaos además otro elemento que ha introducido él Putin o el régimen me da igual que es Zelensky no ha convocado elecciones luego no es legítimo el presidente de Ucrania no tiene legitimidad para negociar con nosotros búsquenos a otro que le falta por decir ya lo buscamos nosotros vamos a negociar nosotros con Yanukovych porque es lo único que le falta es decir no solamente es innegociable todo lo que Rusia ya ha ocupado desde febrero de 2014 por supuesto Crimea sino que se permite el lujo de decidir que Zelensky no tiene la representación de Ucrania como si la tuviera él mismo por supuesto pero fíjate el atrevimiento o las condiciones con las que pretende que el resto del mundo le invite a negociar él negocia hasta con quien quiere negociar Zelensky no porque porque es que como no ha convocado elecciones en medio de una guerra no es un representante legítimo hombre solo nos faltaba que Rusia pudiera decidir quien es el presidente de Ucrania con el que quiere negociar el fin de la guerra de invasión de Ucrania es que no nos damos cuenta a veces de hasta que punto asumimos todos los postulados de Rusia no las condiciones deberían ser otras primero para negociar algo con Rusia Rusia tiene que volver a las fronteras de 1991 porque son las reconocidas internacionalmente y a partir de ese hecho es decir que ambos países recuperen su integridad territorial podemos negociar muchas cosas podemos negociar qué relaciones futuras vamos a tener cómo van a ser las reparaciones económicas que Rusia va a tener que pagar Ucrania por 10 años de bombardeos podemos negociar muchas cosas pero hombre lo que no se puede pretender es negociar con el ejército de Rusia en las últimas trincheras que ha conquistado ayer entonces negociación poca y además no solamente negociar poco sino ni siquiera reconocerle la capacidad de plantear condiciones Rusia no puede a fecha de hoy plantear ni una sola condición porque está pidiendo que suene la campana para que se acabe esta pesadilla en la que Rusia misma se ha metido la situación militar de Rusia es bastante preocupante para Rusia yo estoy encantado de que sigan digamos desgastándose porque cada día van a menos las condiciones que hoy está poniendo probablemente dentro de seis meses ni siquiera las pueda poner y eso juega a favor de Ucrania hay que entender que el proceso con independencia de que la política interior americana esté condicionada que hay elecciones en Europa o que cambie un presidente u otro el proceso general lleva al mayor debilitamiento de Rusia y eso hay que tener la paciencia también y asumir que estamos en una guerra que a nadie nos gusta ver como bombardean a civiles mueren militares y se producen escenas violentísimas pero es una guerra y en ese sentido yo creo que Ucrania debe tener la paciencia para saber que mes a mes su situación mejora y la de Rusia empeora y hay dos trampas en todo este en este asunto si Occidente accediera a un plan de paz o llegar a un acuerdo con Rusia siendo que desde septiembre del 2022 Rusia se anexó no solamente en Donbass sino también Saporilla una parte de Harkov y Gerson entonces a la fuerza tendría que ceder las fronteras administrativas nuevas que tiene Rusia porque cuando se negocie la letra chica o se negocie las fronteras ya no va a ser la línea del frente Rusia hoy en su ley para su ley los territorios anexados le pertenecen entonces no va a pedir un acuerdo de paz solamente en la línea del frente ojo con eso porque es una trampa y la segunda esa es la trampa es que ellos quieren negociar fíjate no solo no retroceder no solo no devolver lo ocupado sino que su moneda de cambio va a ser lo que no tienen ocupado pero si integrado legalmente como señala perfecto exacto exacto incluyendo lugares como Nicolai o inclusive Gerson que tuvieron que retirarse y la segunda trampa es que una vez logrado un acuerdo empezarían a relajarse las sanciones con lo cual no solamente le estarían dando el tiempo sino que le estarían dando los recursos habida cuenta que con un acuerdo en la mano los sectores más cercanos a Putin o si se quiere más que más rechazan el estado de guerra en el que está el mundo van a pedir una normalización del comercio internacional lo que se regrese no solamente a las fronteras sino al estado en el que estaba el mundo antes de febrero del 2022 entonces eso le va a permitir a Rusia conseguir los recursos para rehacerse o sea tiempo y recursos por eso es tan importante que la gente entienda la trampa detrás del pedido de paz si es cierto son terribles las imágenes que llegan de Ucrania pero esta propuesta de Putin o cualquier respuesta positiva para Putin implicaría sí posiblemente que no se repitan pero se están postergando los ataques se estarían postergando no es que se estarían finalizando porque una vez que Putin termine como lo hizo en el 2014 y a pesar del protocolo de Minsk va a volver a atacar porque su idea su plan original es que Ucrania no existe porque es parte de Rusia y no es el territorio que se anexó es Ucrania porque al no reconocerla como entidad a alguien le pertenece y Putin dice que le pertenece a Rusia o sea hay que entender toda la trampa que hay detrás de estas negociaciones y cierro con esto Estados Unidos Estados Unidos si mandara Blinken o alguien como el secretario de Estado ya estaría rebajando el nivel de la representación con lo cual sería una señal política pésima no solamente para Ucrania sino que también para asociados europeos que están haciendo un esfuerzo en este momento mucho mayor mucho mayor por lo menos desde la política para tratar de darle un respaldo a Ucrania que lo necesita y que después de seis meses llega de Europa pero mientras tanto hay que decirlo quien apoyó fue Europa Europa Corea del Norte Australia Japón y Estados Unidos está atrapado en una lucha interna en donde en algún punto Biden está empezando a imitar a Trump y eso está afectando muchísimo al campo de batalla y puede afectar también las negociaciones de Suiza así que hay que estar muy atentos a lo que sucede creo que Sayan lo explicó también muy bien el problema es político y de lo político deriva lo militar los problemas políticos se están reflejando en el frente ojalá la gente entienda por qué es tan importante entender la política más allá de que es importante lo militar ya no sé si quieres seguir si no te te lazo una pregunta sí unos comentarios breves a expertos algunos expertos ucranianos dicen que el hecho de que Biden no no demuestra no quiere venir digamos vamos a hacerlo así no quiere venir a a Suiza es también a lo mejor está relacionado con el tema de que primero se dice que Ucrania se atrevió a organizar esta este evento sin preguntar a Estados Unidos cómo se debería hacer sin pedir ayuda sin pedir consejos y se como medio enfadaron Estados Unidos porque Ucrania lo hizo digamos por su cuenta solo comento lo que se dice en el entorno de expertos dentro de Ucrania y otra otra razón posible razón también es que hay varios casos de corrupción muy graves en Ucrania que Estados Unidos lo han dejado muy claro que esto no puede volver a pasar y este tipo de políticos o de oficiales no pueden mantener sus puestos y mantienen sus puestos sabemos que Ucrania se está hundiendo también en la corrupción como digamos lo haría cualquier país en guerra cuando hay mucha incertidumbre cuando hay mucha guerra cuando hay mucha gente cuando hay mucho dinero que viene dinero que sale es inevitable y Ucrania demuestra por desgracia niveles de corrupción muy altos entonces Estados Unidos también lo han especificado que este tipo de corrupción este tipo de casos se tienen que vigilar y cortar y que no tienen que volver a pasar y Ucrania digamos no le ha hecho mucho caso y puede ser que estas dos razones aparte de otros que también puede ser pero se dicen de estas dos razones porque Estados Unidos prefieren como dicen expertos ucranianos que Biden prefiere hacer una ruta europea con Julia Roberts y George Clooney en vez de unirse al evento en Suiza también es importante saber que Ucrania está pidiendo a la OTAN a dar permiso a usar sus armas en el territorio ruso digamos a responder a los ataques y pasar la frontera digamos porque lo que de momento está haciendo Ucrania y por un lado dicen que según la ley internacional se prohíbe y por otros dicen que la ley internacional lo permite entonces no lo tenemos claro usar o no usar las armas fuera del territorio ucraniano digamos en territorio ruso de momento Ucrania no lo hace pero algunos oficiales de la OTAN han dicho hace días que en el summit que viene de la OTAN van a salir algunas noticias importantes no sabemos sobre Ucrania pero no sabemos si es sobre esto o si nos van a dar permiso o si no nos van a dar permiso porque Ucrania insiste en esto porque según los medios ucranianos y según los expertos en Ucrania hay que tener en cuenta que ahora mismo estamos pasando un punto muy importante en digamos en toda esta historia que como como tenemos como ya tenemos la situación Israel Gaza viene vienen elecciones en Estados Unidos que va a aflojar que Estados Unidos van a estar ocupados con sus elecciones mientras China la que medio apoya pero se mantiene un poco neutral pero sí que siempre está un poco más apoyando a Rusia que a Ucrania Rusia está intentando convencer a China a atacar a Taiwán mientras Japón y Corea de Sur van a ayudar a Taiwán porque son aliados de Estados Unidos Corea de Norte va a atacar Corea de Sur y Japón y a ver dónde vamos dónde nos vamos a encontrar dentro de muy poco entonces Ucrania dice que también es muy importante entender que de de las decisiones que vienen ahora entre ahora y digamos el verano van a ser muy importantes no sólo para Ucrania y no sólo en la guerra entre Ucrania y Rusia sino en futuros posibles conflictos que ya se ven que son muy reales que aún no han sucedido pero que realmente están están en la mesa y un paso un poco hacia un lado u otro pues puede cambiar la imagen del mundo muy drásticamente en plazo muy corto porque ahora no se trata sólo de Rusia y Ucrania que también pero Ucrania por eso está empujando en dejar que Ucrania con armas que tenemos de los aliados podemos digamos no sólo defendernos sino ir un poco más allá porque Rusia tiene que entender que por muy fuerte que son OTAN siempre será más fuerte pero a ver como decimos todos estamos muy atentos pero al final estamos observando si hay que dejar en claro que si se desatara este encadenamiento de conflictos en Taiwán Corea del Sur Rusia quedaría con una retaguardia aún más debilitada porque China es proveedora no solamente de algún tipo de material electrónico que entra de contrabando sino también es proveedora de materiales de consumo y además es un país que le da un respaldo con la provisión de determinadas tecnologías llámese información lugares para entrenamiento etc hasta le está acercando algunos inmigrantes de Nepal y otras zonas del extremo oriente ¿no crees que China tendrá suficiente para todos? No es que justamente eso es algo que vengo sosteniendo porque me he pasado varias noches analizando el sistema chino y la realidad es que China tiene la misma tecnología casi la misma doctrina y tiene el mismo problema tiene la misma configuración que es la masividad frente a la tecnología ¿esto qué significa? que por ejemplo el principal avión de China es el Sukhoi 27 y el resto de los aviones es como el Sukhoi 75 de China se supone que son casas de quinta generación pero no están probados en combate el principal tanque chino hoy son los principales tanques chinos son tecnología soviética la misma tecnología soviética que pone en órbita las torres sus doctrinas son exactamente las mismas de hecho China si uno se pone a analizar de su gasto tiene tres millones y medio de soldados de los cuales hay un millón setecientos cincuenta que están en servicio pero su presupuesto tiene mucho mucho de gasto de salarios y prestaciones sociales a niveles inmensamente mayores que los Estados Unidos es decir es un ejército en extremo eficiente pero que además la última vez que entró en guerra fue contra Vietnam en la década del setenta carece de experiencia de combate si tiene recursos muy grandes pero ojo tiene recursos muy grandes porque es una aspiradora de recursos de todo el mundo si se desatara una conflagración se cortarían las rutas de provisionamiento en gran medida con lo cual ya no produciría tanto y aparte no tendría tanto ingreso porque el 67% de su comercio exterior es con países de occidente igualados de occidente Corea del Sur Taiwán Japón Filipinas entonces China es un tigre de papel así como pensábamos que el oso se comía Ucrania en dos minutos es por algo que China nunca se animó a pegar el zarpazo en Taiwán y a su vez una serie de conflictos encadenados y estos son datos de la realidad no estoy especulando ya Irán suspendió en gran parte el envío de artillería drones y misiles por la situación de guerra casi abierta con Israel porque tiene que tomar previsiones la munición norcoreana según grandes cantidades en su mayoría era munición inadecuada o porque estaba mal fabricada o porque estaba vencida y si Corea del Norte quiere entrar en guerra con Corea del Sur van a necesitar una enorme cantidad de recursos que ya no le puede enviar a Rusia o sea tenemos si se encadenara Rusia perdería gran parte de su retaguardia y gran parte de su provisión de recursos lo que le da ese plus para poder seguir actuando masivamente yo estaba revisando las cifras reales de producción de Rusia a mí que me digan que fabrica 5 millones de cartuchos por año no lo puedo creer es absoluta no me da la escala no me da el número de fábricas o sea es más un país que está sancionado que no le llegan las maquinarias que alguien me puede explicar de dónde sacaron las máquinas para seguir produciendo algo tan básico como municiones de artillería no me da solamente me cierran las cifras contando los envíos informados de Irán de Corea del Norte y los recursos de China es decir sería un muy mal negocio y con esto cierro porque le hice muy larga sería un mal negocio que China ataque ahora a Taiwán para Rusia y creo que el apuro que tiene Zelensky y lo que está alertando le está diciendo en la medida que ustedes se apuren a cerrar el conflicto de Ucrania y encaminar una derrota rusa más fácil va a ser que puedan hacer frente a otros compromisos que pudieran surgir de repente y sin aviso en otros escenarios llámese Medio Oriente o el Mar de la China o el Mar de Japón entonces me parece que eso es un poco lo que está advirtiendo Zelensky que yo creo que es correcto porque no solamente lo dice Zelensky lo dice cualquier especialista que en Medio Oriente le están diciendo China está esperando a ver qué sucede con Ucrania para decidir Taiwán por eso es tan importante cómo combate Ucrania porque en el estilo de Ucrania se juega el de Taiwán el de Corea del Norte inclusive el de Japón por eso creo que hay que encadenar todo pero en la medida justa seguimos pensando que Rusia es omnipoderosa pero la realidad es que tiene la patota que tiene de amigos es la que le da fuerza y a veces la sostiene pero no es tan fuerte como dicen si Ucrania lo frenó tan fuerte no era Martín No bueno estoy de acuerdo con vosotros lo que pasa es que yo estoy más con Nacho en este sentido yo sí que es verdad que todos los conflictos que estamos viendo un poco alrededor del mundo entramos en los principales pero podríamos hablar de la zona del norte de África como Rusia intenta desestabilizar distintos países que por otra parte son bastante fáciles de desestabilizar todo el Sahara en África pero la realidad es que ni China ha mostrado capacidad ni deseo concreto fuera de declaraciones o alguna maniobra también hay que entender que China no vaya a declarar que no tienen interés en conquistar la antigua isla de Formosa lo mismo que Corea del Norte que al final hay una parte de los sistemas totalitarios que consiste en mantener siempre un enemigo exterior que les justifique la enorme máquina de dinero que supone el ejército chino lo mismo que el ejército de Corea del Norte como el ejército de Rusia eso hay que entenderlo dentro de su lógica porque yo lo comparto pero forma parte un poco de la esencia de este tipo de regímenes totalitarios pero fuera de esa cuestión de la retórica o mantener ciertas tensiones es verdad que cualquier sistema dictatorial observa cómo reaccionan los países democráticos digamos el mundo libre frente a una agresión que sí ha ocurrido la derrota contra Ucrania y ese juego a medio camino entre la diplomacia del apaciguamiento porque yo creo que aquí hay un doble juego que probablemente coinciden en las dos partes es verdad que hay una parte en Washington incluso en Europa más predispuesta al apaciguamiento pero también creo que hay una parte de ese aparente apaciguamiento que tiene que ver más con la estrategia de no desvelar completamente el plan final yo sí creo que Estados Unidos ha visto en la guerra de Ucrania la oportunidad de destruir a Rusia como gran enemigo digamos en suelo europeo de los últimos 70-80 años esta es la gran oportunidad y lo han visto lo que pasa que tampoco quedaría muy bien que Biden saliera desde el primer día diciendo vamos a destruirte Putin porque eso generaría automáticamente una reacción muy importante desde Rusia entonces yo creo que aquí hay un juego diplomático en el de que consiste un poco en vamos a suministrar pero poco lo que suministramos no dejamos claro si se puede utilizar en suelo ruso el ordenamiento americano ya se ha utilizado en suelo ruso incluso los atacants más recientes ya se han utilizado sobre puertos rusos estrictamente rusos lo digo porque otra cosa es que no se publique o no se le dé demasiado bombo o y yo también asumo Ucrania hace muy bien Zelensky sus portavoces en reivindicar o en solicitar digamos un apoyo más expreso es normal que Ucrania busque el máximo respaldo y el más digamos el más fuerte el más claro pero también creo que hay una especie de juego diplomático de fondo y sobre todo hay que entender un poco el proceso acordaos cuando en abril de 2022 el mero hecho de que se debatiera entre los países de la OTAN suministrar artillería moderna a Ucrania era una línea roja según Moscú cuando después se suministró la artillería de 155 suministrar blindados era una línea roja según Moscú los blindados llegaron cuando se bombardeó por primera vez Crimea Crimea que es suelo de Ucrania era una línea roja y se bombardeó Crimea acordaos el año pasado en verano cuando estábamos en plena temporada de verano acordaos todos estos procesos y la aviación misma el hecho de que se vaya a terminar suministrando a Ucrania aviación moderna y a los famosos F-16 eso era una línea roja que nadie pensaba que iba a superarse en mi opinión viene un año y pico tarde pero al final llega quiere decir ese juego entre lo que parece que no va a llegar pero finalmente llega yo sí creo que tiene mucho que ver con atrapar a Rusia en la trampa ucraniana que es un poco una trampa utilizar el propio mecanismo de Rusia que se ha obligado a seguir atacando a seguir porque no quiere renunciar a nada para terminar destruyéndola que es el proceso en el que vamos que es injusto para Ucrania yo lo digo porque a mí me encantaría que Ucrania desde el día uno de la invasión se le hubieran abierto todas las puertas y se le hubiera dicho todo lo que necesites cógelo pero es verdad que hay que entender que los intereses de otros países Estados Unidos por decirlo de una manera son otros y siempre hay que tener en cuenta que el último recurso aunque sea dialéctico porque yo nunca había pensado que vaya a haber ninguna repercusión por ese sentido pero dentro de la política americana en la cabecita de los líderes americanos siempre tienen en consideración que Rusia tiene misiles nucleares lo hemos visto esta misma semana cuando o casualidad Rusia se ha puesto a hacer maniobras al menos para enseñar los dientes maniobras con unos ejercicios con armas nucleares tácticas ese yo diría esa inercia de la guerra fría pesa en los líderes occidentales Estados Unidos en Europa entonces en el equilibrio de la inercia del pasado del no querer desvelar las cartas al final lo que se está produciendo es un alargamiento del conflicto si todo lo que está suministrado en Estados Unidos ahora lo hubiera hecho hace un año esta guerra habría terminado ya habría terminado porque Rusia no tiene la capacidad para aguantarla lo que le va a caer en los próximos meses a todos los niveles lo cual no significa que Rusia se vaya a quedarse en un tanque o se vaya a quedar sin un soldado pero el proceso que se está viendo yo creo además es casi imposible no verlo de destrucción de sus grandes equipos militares los que le hacen una potencia a nivel de sistemas antiaéreos la flota del mar negro la flota del mar negro rusa no puede salir de sus propios puertos de los puertos rusos hablo de los que sí son rusos no de Sebastopol entonces ese proceso es lento pero continuado y en este caso ya reconozco que es la comodidad de quien habla desde aquí Ucrania debe tener la paciencia que ya la ha tenido pero debe asumir que sus intereses concretos coinciden con los intereses a largo plazo de las grandes potencias eso hablo en Estados Unidos y todo lo que sea compaginarlo le va a beneficiar pero eso le supone un coste en vidas en economía en sufrimiento que es acompasar sus propios intereses de liberar su territorio de los intereses americanos que son otros que son destruir a Rusia y no siempre van a ir acompasados en el tiempo y eso produce a veces estas funciones bueno eso es un poco mi interpretación no tengo una bola mágica ni conexión directa con Biden Ucrania tiene el talento para defenderte pero Occidente tiene el talento para para responder yo agradecería un poco más de claridad y celeridad en la toma de decisiones además fíjate yo sé que los líderes occidentales que yo puedo entender que al principio pues no sé al primer año de guerra pudieran tener pues ciertos recelos ¿no? cómo va a reaccionar Rusia si ayudamos a Ucrania si enviamos material de verdad pero a estas alturas dos años después yo creo que es evidente que Rusia ha tenido que tragarse todas y cada una de las líneas rojas que ha puesto porque no tiene capacidad alguna para realmente afrontar una no una guerra sino una tensión o una escalada con la otra y pongo el ejemplo de los Atacams que es la última línea roja que habían puesto fijaos lo que ha tardado Estados Unidos en suministrar los Atacams Rusia no tiene ningún arma no tiene nada con lo que detener los ataques con Atacams y no son ataques pequeños porque es que estamos hablando de un radio de 300 kilómetros 250-300 en el interior de Rusia y no tiene nada ni su última tecnología de defensa antiaérea es capaz de hacer nada contra por otra parte equipamiento americano que tiene 30 años quiere decir que los Atacams no entraron en servicio antes de ahí entonces ese digamos desequilibrio absoluto entre la capacidad de la OTAN y las capacidades reales rusas hacen que Rusia tenga que asumir su inmensa debilidad y al mismo tiempo debería darla en una enorme confianza a los aliados de Ucrania para poder ahora sí ofrecer esa ayuda concreta de manera mucho más digamos confiada no va a ocurrir nada con Rusia porque Rusia realmente no tiene capacidad de hacerlo Shasha si quieres y también vamos concretando para ir terminando y no alargaros aquí tanto rato si es yo solo comento lo último y me tengo que ir de verdad tengo que dejar solo que hemos entrado ya en el tema de uso de armas nucleares sabéis que yo soy un poco esquéptica sobre el potencial nuclear de Rusia lo único que quiero comentar sin entrar en posibles escenarios posible o no posible pero sí que es verdad que hace unos días lo que has comentado Martín que sobre posible uso de armas nucleares tácticas en el territorio ucraniano si no me equivoco el jefe de diplomacia de Polonia Sikorsky ha dicho hace días comentando esto y citando sus fuentes americanos de estados unidenses ha dicho ha dicho que estados unidos estarán preparados a reaccionar y si y en caso si hace falta reaccionar van a es que no quiero no puedo citar porque no he leído esta noticia seguramente hay pero no la he leído en en castellano lo he leído en ucraniano y en inglés pero sí que bueno ha dicho que el mundo occidental y sobre todo Estados Unidos y OTAN estarán preparados para reaccionar y destrozar todo lo que es todo lo que es digamos el ejército ruso no quiero no puedo citar ahora porque seguramente hay hay está también en castellano probablemente es la primera vez y esto no ha dicho Estados Unidos está dicho Polonia pero probablemente es la primera vez que hay algún tipo de signo que sí que en caso de uso de armas nucleares tácticas sí que puede producir algún tipo de reacción porque antes nunca pasaba esto siempre Putin amenazaba a usar armas nucleares y el mundo el resto del mundo no decía nada que le daba digamos pues vale pues a ver entonces como no decís nada pues entonces tengo la puerta abierta probablemente es la primera vez que un miembro de OTAN ha dicho esto y es muy interesante también a ver si no es no quiero pensar que es un budo digamos porque al final es una persona oficial en Polonia tampoco es un experto pero a ver si se empieza a mover el tema de reacciones a las amenazas de Putin a usar armas nucleares tácticas sobre Ucrania desde mi punto de vista es la primera vez que ha sucedido una reacción no es la primera pues no es la primera mira yo me acuerdo creo que hablo de memoria pero agosto septiembre de 2022 el comienzo de la batalla de Bakhmut hubo también mucho rumor desde Rusia estaban atascados sobre la posibilidad de utilizar armamento algunos elementos digamos del plantel propagandístico ruso empezó a rumorearse la posibilidad y se cortó rápido y además los rusos saben es que si entreviene si hay un uso aunque sea táctico de un arma nuclear aparte que sería totalmente contraproducente no se conseguiría nada nada ganaría Rusia con lanzar dos bombas atómicas aunque sean de carácter táctico como se llaman Estados Unidos sin necesidad de elevar el nivel con armamento convencional aviación etc es que no dejan nada vivo porque esa sería una barrera que Estados Unidos no va a permitir que cruce nadie y menos en un conflicto que para Estados Unidos no deja de ser local entonces yo creo que en ese sentido ya en yo creo que recordar que era agosto septiembre del 22 se ha ocurrido otra vez y esta manifestación está muy bien porque ha sido cuando Rusia ha vuelto a hacer este tipo de gestitos nucleares que lo corten en seco porque es lo único que le queda a Rusia jugar con el miedo nuclear entonces cuanto antes yo creo que es más fácil para todos yo lo último que voy a decir es que la última línea roja que falta cruzar el Rubicón que falta cruzar las naves de Cortés si se quiere y que lo tiene que hacer Ucrania es el puente de Kerch roto destruido el puente de Kerch no hay vuelta atrás ninguno de los dos tiene vuelta atrás creo que la discusión también está en el uso de las armas para llegar a ese Rubicón el puente de Kerch es la siguiente clave en mi opinión para decidir políticamente lo que viene después en la guerra pues Chico sí no 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 que estoy de acuerdo el puente de Kerch a estas culturas aunque tiene un valor logístico es más un símbolo y lo dice Nacho si destruyes el puente de Kerch lo que realmente estás destruyendo es uno la obra de Putin porque es una obra persona suya el falo de Putin el falo de Putin te corrijo es el falo de Putin el símbolo de la unión entre Rusia y Crimea entonces es una destrucción simbólica pero es que el simbolismo es muy importante en la política y en lo militar pues Chico no sé si queréis añadir alguna cosa más y quedaros los dos o dejamos aquí y despedimos así o nos vamos los dos estamos bien yo creo que corrimos todos los tópicos vale pues muchísimas gracias a los tres y un fuerte abrazo gracias gracias